Que a Isabel Pantoja le pudiera dar un chungo es algo que todos contemplábamos. El viernes pasado, durante el Cantora Herencia Envenenada, estuvimos todos mucho pendiente de a ver si salía alguna noticia y le había pasado algo a Isabel. Todos pensábamos que lo que se estaba contando iba a ser demasiado fuerte y creíamos que a lo mejor le podía llegar a dar un jamacuco. Y es que ahora, hoy, nos hemos levantado con toda la prensa hablando de que Isabel Pantoja está en estado crítico. ¡Dareol Rewin! ¡Ey! Yo soy Dareol, esto es Dareol Rewin en YouTube. Aquí en este canal le estamos siguiendo todo el Pantoja Gate de una manera muy exhaustiva. Y a ti, si te gusta, pues puedes suscribirte, que es totalmente gratuito. Hay un botón rojo por aquí abajo que pone suscribirse, lo pinchas y ya está. Suscrito gratis y toda la información del Pantoja Gate aquí te lo estamos contando y de manera exhaustiva. Ahora vais a ver este vídeo, pero es que luego vamos a estar en directo con otro tema que ha salido a la luz de Kiko Rivera con sus primos, con sus hermanos, con su tío, que dice la prensa que algo tienen preparado. Pero lo vamos a hablar en el directo. Os espero. Suscríbete. La historia continúa y continuará, creedme que continuará, porque mañana viernes tenemos la segunda parte de Cantora, la herencia envenenada. Y porque la prensa nacional se hace eco hoy de que Isabel Pantoja estaría en estado crítico, que está aislada en su casa en una habitación, con una ansiedad horrible, con medicamentos y con cuidados de médicos. Y es que éramos muchos los que pensábamos y creíamos que después de lo del viernes a Isabel Pantoja le podría dar un jamacuco, le podría dar un chungo. Estábamos convencidos porque lo que se dijo el viernes pasado fue tan duro que Isabel Pantoja, aunque fuese verdad todo lo que se dijera, a Isabel Pantoja la iba a acabar destrozando. Porque hubo acusaciones, se dijeron palabras muy fuertes, incluso, incluso, de posibles delitos que habría cometido Isabel Pantoja. Pero esto te lo dejo aquí, en el Pantoja Gate, para que no te pierdas absolutamente nada. En esta lista de reproducción donde explicamos de pe a pa qué ha ido ocurriendo con todo el tema de Kiko, Isabel, su hija, su sobrina, todo el Pantoja Gate, aquí lo tienes. Y es que parece también que Kiko estaría ignorando lo que le está sucediendo a su madre. El estado crítico que hoy ha salido a la luz, en que su madre está aislada en una cama, bajo los cuidados de los médicos y bajo medicamento. Y también ha salido hoy a la luz que parece que Isabel Pantoja habría tomado medidas, o tendría pensado tomar medidas, contra Agustín Pantoja. Y ayer muchos de vosotros y vosotras visteis que Kiko publicó esta foto en su Instagram. Una foto donde aparece él con sus hermanos en el coche. Y según nos informan, estuvo reunido con toda la familia Rivera. Y parece ser, que lo vamos a comentar ahora en cuanto acabe el vídeo en el directo, habrían llegado a un acuerdo para Kiko vender su parte de Cantora a la familia Rivera. Y por ese motivo, y con ese motivo, poder echar a Isabel Pantoja de Cantora. Pero eso lo veréis ahora, justo en cuanto acabe este vídeo estaremos en directo y trataremos este tema. Profundizaremos en él. Pero sí, parece que Kiko Rivera va con el cuchillo bien afilado. Y ayer por la tarde vimos a Anabel Pantoja en el Sálvame. Vimos a una Anabel Pantoja destrozada y llorando. Llorando porque no entiende qué es lo que está ocurriendo. Y porque la pillaron también con una mentirijilla. Todo hay que decirlo, que lo vamos a contar ahora mismo. Pero, ¿por qué entró Anabel Pantoja ayer en el Sálvame? ¿Y qué fue lo que ocurrió? De entrada, decir que Anabel Pantoja ayer estuvo comentando que lo que está viviendo Isabel a día de hoy es peor que cuando entró en prisión. Que cuando entró en la cárcel. Mi tía está peor que cuando entró en la cárcel. Esto es lo peor que ha pasado en la familia en mi vida. Palabras de ayer de Anabel Pantoja. Que proseguía mientras iba hablando con Jorge Javier Vázquez. Ella seguía hablando y seguía soltando. Creo que esto no tiene arreglo. Y me afecta porque creo que se ha destruido una familia. Esto es tremendo para una madre. Estamos viendo que Anabel Pantoja se está posicionando al lado de Isabel. Y en cambio está dejando de lado a Kiko Rivera. Afirmando ayer Anabel que llevaba días sin hablar con Kiko. Y entonces fue el momento en que Kiko entró en directo mediante Whatsapp de Jorge Javier. O sea, le envió un Whatsapp a Jorge Javier. Y le dijo que tururú, que eso no es verdad. Y las palabras de Anabel Pantoja quedaron desmontadas en segundos. Me dijo que estaba liado y que me llamaría. Le mandé una foto de cuando me puse de pie por primera vez después de 30 días y tampoco contestó. Pero no pasa nada. No estoy pasando. Lo estoy pasando muy mal. Y un mensajito de cómo estás y tal. Esto fue lo que dijo Anabel. Bueno, y resulta que Kiko, al escribirle a Jorge Javier con la autorización de Jorge para poder hablar, dijo que él sí que le había contestado. Que él sí que había hablado con Anabel Pantoja. Que sí que es verdad que desde el domingo no han vuelto a hablar, pero que durante la semana pasada estuvieron hablando. ¿Y qué hizo Anabel Pantoja? Callarse. Achantar el mirlo. Mmm. Mmm. Y ponerse a llorar. Quedó contra las cuerdas y dio una callada por respuesta. Con lo que vamos a recapitular todo lo que hemos estado contando. Isabel Pantoja. En estado crítico según la prensa. Aislada. Con medicación. Con una ansiedad que alucinamos. Y con médicos vigilándola. Vigilándola me quiero imaginar que para que no cometa una locura. Además, fotografía de Kiko Rivera con sus primos. Con sus primos. Con sus hermanos, hombre. Que sus primos. Con sus hermanos. Con sus hermanos y con su tío. Los Rivera. La familia Rivera. Que está apoyando 100% a Kiko. Que lo vamos a hablar ahora en el directo. Y sobre todo, vamos a hablar de que parece de que hayan llegado a un principio de acuerdo la familia Rivera para comprarle su parte a Kiko. Y así poder echar a Isabel Pantoja de cantora. Todo eso lo vamos a contar ahora a las 9. Pero también a Anabel Pantoja. Defendiendo a Isabel. Y quedando. Y también a Anabel Pantoja. Quedando retratada en el Sálvame. Defendiendo a Isabel Pantoja. Y acabando llorando. Y calladita. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os espero ahora en el directo. Ahora que el tema que vamos a tratar es súper emocionante y súper flipante. ¿Habrán llegado a un acuerdo los hermanos Rivera? Para poder comprarle su parte a Kiko. Vamos a hablarlo ahora. A partir de las 9 en punto en directo. No te lo puedes perder. Y además tendremos la voz del suscriptor. Tu opinión. Cuenta. Ya puedes empezar a enviar el WhatsApp. Aquí tenéis el número. Aquí podéis empezar a enviar vuestro WhatsApp. Y decir lo que opináis del tema. Lo vamos a escuchar en el directo. No te lo puedes perder. Isabel Pantoja. ¿Qué te parece que esté en estado crítico? ¿Te lo imaginabas que podría pasar? Yo soy de los que sí. De los que pensaba que esto estaba más cerca de lo que pensábamos. Yo estaba convencido de que algo podría llegar a ocurrirle a Isabel Pantoja. Pero ¿y tú? Déjamelo aquí abajo. En los comentarios. Acordaros de suscribiros al canal que es totalmente gratis. De veniros ahora al directo. Y de dejarme un pedazo de like aquí en el vídeo. Muchísimo amor en el vídeo. Que si os quiero un montón que esta patata me peta. Y que os mando un montón de besitos a todos y a todas. Que nos vemos ahora en el directo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!